Llegó el viernes de un nuevo capítulo de Hoy se Bebe. Esta vez junto al humorista Mauricio Palma, que nos preparó un paderino. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hoy se Bebe. Oye, ¿dónde estamos? En Gran Refugio, la esquina de la comedia. Tomás Andrés, 085. Con el gran Mauricio Palma. ¿Cómo estás, Mauro? Buenas, Mauro. Gracias por estar aquí. Oye, no, gracias a ti por la invitación, chiquillos. Sí, la verdad, por favor. Con Karina. Compañera. Compañera Karina. Oye, un agrado estar con uno de los cabellos más lindos de la televisión internet. Grifio. Sí. No, me encanta porque los Mauros nos caracterizamos por aquello. Sí, no, me encantó. Sí, o Nacho. Sí, o Nacho. Ya, a lo que vinimos mejor muchachos. Venimos a hablar de tragos. Porque nos vas a preparar tu trago favorito. Un especialista. El padrino. El padrino. Tiene buen nombre, yo nunca lo he probado, a lo mejor sí. A lo mejor sí, pero no lo acuerdo. Es muy probable, el padrino tiene ese don. El que consta. Oye, somos padrinos y al otro día no te acordáis. Pero la caña es buena. Ya que somos varios, vamos a ocupar una medida cotota. Vamos a ocupar este de medida. ¿Ya? Es entero. Es entero. No, no. No, no. Se le echa. Esto es Mittyhausen para mí. Como dirían en los bares de antaño, ¿no? Mittyhausen. Metad whisky, mitad amaretto. Sí, al seco. Estaríamos, sí. Al seco. Sí. Y... No, esto. Mira, mira, mira el color. Mira el color, mira. Yo creo que con eso es suficiente. Parece que es muy bueno. No, así. Tenemos que preparar tres copetes. Pero bueno, bueno, bueno. Bueno, ahora vamos a echarle, vamos a poner eso ahí, pero vamos a poner antes un poquito de hielo en estos otros vasos. Bueno, entonces mitad whisky y mitad amaretto. Facilito. Entonces te dejaban esto y después te ponían esto así. Como ahí. Pim. Y a esto le hacían lo mismo. Ahí sí, faltaba el toque profesional. Igual se ve bonito. Se ve elegante. Sí, gustable. Como que el que tomaría el cuico en la película. A ver. Tiene bueno lugar. Salud, chiquillos. Pasé, salud. Gracias por venir, por invitarme a El Gran Refugio. No, gracias. La esquina de la comedia. Ah, Tomás Andrés, el 85. A dos travestis del Metro Parque, Bustamante. Acá, listo. Al lado. Acá, el Fester Escaper. Vamos a probar. Está rico, pero fuerte. Está rico, pero fuerte. No, sí, es puertón. Oye, tiene hartas cosas que contarnos. Así. Así. Este es el que toma Violento Parra. A propósito de Violento Parra, tiene hartas cosas que contarnos, Mauricio. Pero te vamos a invitar a sentarnos. Por supuesto. Tenemos comidita de El Gran Refugio. Ah, vamos a pedir que traigan algo. Bueno, sí. Oye, igual no te demoraste nada en hacer el copete. Cuento yo. Sí, tú cortáis. Igual. Me han satado para una huella tan simple. Sí, ahora hay que mezclar nomás. Bueno, en su casa lo puede mezclar nomás. En el vaso, filo. Sí, en el vaso directo, en hielo. Sí, pero no existe el más color, pero te queda rico igual. Sí, te queda rico. ¿En serio? Está fuerte, pero está rico. Ya muchachos, y mientras toman, Mauricio, cuéntanos, ¿qué tal tu local El Gran Refugio? Todo bien. Aquí estamos tratando de sacarle un poco el jugo al espacio, creando también nuestros shows de comedia a la noche. Estamos haciendo la radio de NTN. Todos los lunes acá. Exacto, lo hacemos los lunes. El programa del juez lo grabamos aquí los lunes. Y un secreto. Un secreto a voces. Un secreto a voces. Pero para que vengan porque es gratis. Entonces, la gente puede venir, nosotros chachamos la talla, tocamos música. Se puede consumir. Se puede consumir. Tenemos balcón también para consumir cigarro. Y cigarro. Ay, una tira, no, esa onda. Necesitar a la wea. Menos la pasta base. Oye, ¿y la experiencia del Festival de Viña qué tal? Dentro de todo, la experiencia, en el fondo, fue una cuestión súper loca, porque veníamos de una semana bien especial, como que la comedia tiene como una semana aparte en el festival, como que Felipe además lo había hecho súper bien el primer día, el segundo día Dino Gordillo como que nos dejó todo así como que ¿qué? como que esta sociedad no ha cambiado nada, y la locura que es el festival nomás, el miércoles todo con una fe tremenda en Jani y el público no lo aceptó, porque al final eso es lo que te pasa un poquito cuando tú te vas bien o fracasas, el público te acepta o te rechaza, no hay un análisis profundo así como que sin duda que hay circunstancias también que hacen que se gatille de alguna forma, entonces todos quedamos así como pero uno cuando te invitan a mí igual te es como que sabés que eso puede pasar. ¿te invitaron a Viño y no te invitaron por ejemplo a Almué antes? Claro, me hubiese encantado estar en Almué. ¿Antes que Viño? Sí, ojalá que sea ahora también después. Sí, igual puede ser. Bacán, sería bacán. Pero como que de cierta forma sentiste que diste. Es como la escuela. Sí, pero yo también creo que el paso al revés tiene otros sentidos a veces, ¿cachai? llegar a Almué también que es un escenario que tiene un lugar muy emotivo que siento yo que es como lo que recibimos de la gente pos Viña. Dale Mauricio, ¿y si mejor nos contáis de tu nuevo show, Tiempos Violentos? Tiempos Violentos. Tiempos Violentos. Hablo un poquito de eso, de los tiempos violentos que habitamos. Pero no tan solo en el tema así como ya es hostial, que la gente empieza a poner violenta, ¿cachai? Sino que en las violencias solapadas, en las violencias ocultas, en las violencias normalizadas. Es un poquito a destacar eso que pasamos por alto, que miramos sobre el hombro hacia atrás, que nos está molestando un poquito, que nos hace tensionarnos justo debajo del homóplato. Ah, ese músculo que no llegáis, ¿cachai? Ese que, ah, puta, me huele ahí, ah, hueón. ¿cachai? Ese que te tense el nervio asiático, ese que te llega hasta acá, hasta atrás de la rodilla, ¿cachai? Esa hueá, ¿cachai? Como la FP, pero desde el tono nuestro, ¿cachai? Que tiene que ver un poquito con esa, estamos experimentando con nuevas formas de chiste, nuevas fórmulas. Pero bueno, Tiempos Violentos tiene tres espacios, stand-up, Violento Parra y El Hermano de las Parábolas, que también trae una nueva parábola para todos, la parábola del hijo infródigo. Claro, siempre pródigo, nunca impródigo, diría la Luli, pero eso tiene un poco ese sentido, también hablar de, ah, recordar un poquito el espíritu del hermano de las parábolas, que es recordar los acontecimientos de la realidad nacional y mezclarlos con la Bible ahí, ponerle toda la gracia y la chispeza que tiene el... Como que se quedaba abajo de Viñas el hermano de las parábolas. Sí, pues se quedaba abajo de Viñas, se quedaba abajo de Viñas por un capricho. Te desordenaste de repente, ¿no? Por un capricho. Como en la rutina, como que pensaste meterlo, pero no lo metiste, como que... No, 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 el plan siempre fue no meterlo. Ya, se escucha bien bueno. Nos faltaron las coordenadas, eso sí. ¿Subieron los seguidores en Instagram? Sí, subieron su poquito, subieron su poquito, doblamos, doblamos lo que teníamos antes, claro. Y... ¿Y cómo se llama esto? Y se me olvidó decir que las entradas están por chilecomedia.com, chilecomedia.com, tu entrada a la risa. Oye, pero tiempos violentos también, no va a ser solo Santiago, va a estar en Valpo y Conce, ¿no? Exacto, estamos el 27, ahora en el Teatro Azar, 27 de abril, 3 de mayo, vamos a estar en el Teatro de la Universidad de Concepción, son 1200 pirilógicos que hay que meter, así que, ajúntate un moneda, hay zonas de sacrificio, cabrón, y hay zonas homeless, también. Ah, sí, están buenos los nombres de las entradas. Son las zonas, cachai, está la zona top, la zona top ten, hay zonas de esfuerzo, zonas de sacrificio y zonas homeless, cachai, que son los nombres que le puso Violento Parra a las distintas zonas. Le agradecemos por haber invitado a Gran Refugio a la esquina de la Comedia, ubicado ¿dónde? En Tomas Andrew 085. ¿Las entradas para mañana dónde las consigo? Ramón Carnizal, en chilecomedia.com, tu entrada a la risa. Ah, te la tengo, pero aquí, pa, tengo todo lo que le explico. Tiempo Violento también en Valpo. Tiempo Violento.